Muy bien, estamos acá con varios vecinos que están observando y han estado desde muy temprano buscando que se detenga esta obra. Señora, cuéntenos un poco la situación. Bueno, hay otro malestar porque nos acabamos de enterar varios que ya lo han visto, que hoy día temprano ha hecho un encerrado de triple A. La señora misma, la que supuestamente... ¿Se va a hacer oficina? No lo sé, pues eso tiene que ver también la municipalidad, ¿no? La policía que fuimos a poner una denuncia, que nos dio, nos trató mal, que nos dijo prácticamente que la señora era dueña y podía hacer lo que se le daba la gana. El policía mismo, que era dueña y podía hacer lo que se le daba la gana. Yo le digo, ella no tiene título, esta tierra es movediza. Y me da lastimosidamente que un policía del lugar de ayudar al ciudadano nos salga diciendo eso y todavía dijo que están envidiosos, ¿por qué? Porque ustedes no se van a beneficiar. ¿Cómo nos va a decir un policía así? Tengo, yo vivo ahí en Esquinita y la antena se va a un terremoto, ¿qué hay ahí? Me mata a las cinco criaturas que tengo. ¿Usted es constante miendo? Claro, pues, tenemos miedo nosotros. Pero queremos ahorita que, mire, son puros perros. Nosotros los moradores pedimos que bajen esa antena a la empresa, que la bajen. ¿Ahorita? Ahorita queremos nosotros que la bajen. Y prácticamente esta empresa se burló de la autoridad que vinieron a clausurarlo, se burlaron de ellos. ¿Ahorita implantados? Y aquí se ven ustedes, otra vez regresan a estar trabajando allí y eso está bien. Mira, el viento nomás, ¿cómo lo mueve? Sí, el viento nomás la mueve porque no tiene nada abajo.